¿Es posible plantearse un proceso de enseñanza-aprendizaje hoy día sin o al margen de las TIC? Yo te lo voy a hacer el gallego, te voy a devolver una pregunta. ¿Es posible plantearse la vida de una persona sin TIC en el mundo real? La respuesta clara es no, todo está atravesado por TIC. Con lo cual, si entendemos que la educación, la educación básica en concreto es la provisión de un salario mínimo cultural para las personas, para que puedan ser ciudadanos de pleno derecho y en la educación profesional, pues para profesionales y así sucesivamente, si entendemos que es para esta sociedad, una sociedad que tiene TIC atravesadas, no podemos plantearnos, no es responsable plantearse una educación al margen de las TIC. No lo es, porque entonces estamos educando personas para un mundo que no existe, que es un mundo sin TIC.